Sí, el Parlamento Inclusivo es sumamente importante para la ciudad por el tema de que se respeta lo que viene ya desde la Convención Internacional de los Derechos a las Personas con Discapacidad, nada sobre nosotros sin nosotros. Y es sumamente importante habilitarle el espacio para que sea la persona con discapacidad que es quien sale a la calle, realiza los trámites, y es la que a veces padece las barreras que encontramos, que proponga proyectos de ordenanza, modificaciones de ordenanza, que sea escuchado, que sea valorado, que sea reconocido como persona más que nada dentro de nuestra ciudad. Se busca visibilizar también los inconvenientes que acarrea transitar sobre el centro capitalino, ¿no? Sí, sí, no solo el centro. Posadas es una ciudad muy grande donde miremos, hay un obstáculo, una barrera, y está bueno el tema de que las barreras actitudinales caigan. Por ejemplo, de que la persona pueda ayudar a subir a un colectivo, a encontrar, o sea, a empujar una silla de ruedas si necesita ayuda, siempre y cuando la persona necesite la ayuda, presentarse, preguntar si necesita algo y ahí colaborar. Es muy importante. ¿Estás en el área? ¿Cuál es la mayor problemática del sector? La mayor queja que tenemos es sobre el transporte urbano y las barreras urbanas. ¿Cómo se soluciona esto? Porque si no es una queja de ahora. No, involucrándose. Yo siempre digo que la actitud es la que suma, las barreras actitudinales caen. Si nosotros vamos a armar una vereda, contemplemos, miremos la ordenanza, a ver si exige o no un cantero, dónde va la maceta, el tamaño de la rampa, si son baldosas antideslizables o no. Lo mismo cuando dejamos las cosas, hasta cuando sacamos a pasear el perro. Las heces de los perros quedan en la punta de los bastones de las personas con discapacidad visual y en la silla de ruedas de las personas que son usuarias de silla de ruedas. A todos nos compete el tema de diseño universal porque todos aspiramos también a llegar a ser adultos mayores y poder movilizarnos solos buscando la autonomía y el autovalimiento, que es lo más importante. ¿Hay un padrón de cuántas personas son discapacitadas aquí en la ciudad? Sí, lo tiene el Ministerio de Salud, que es en los que habilitan el certificado de discapacidad. Hay personas que sí han tramitado el certificado único de discapacidad y otras que no. Ahora, el año que viene, se hace un censo en donde se va a tener unos números viables y, digamos, actualizados. Porque el último fue en el 2012 y ahora se hizo uno el año pasado, pero no hay de posadas. ¿Un requerimiento para lograr el carnet de discapacidad? El certificado de discapacidad lo tramitan en el... Bueno, tener un porcentaje de discapacidad lo tramitan en el Ministerio de Salud, en el Hospital Favaloro y en el Madariaga. Se pide un turno en consultorios externos, se llevan los estudios, una fotocopia del documento, Quil y un montón de otros requisitos. Y ahí es la Junta Evaluadora que después lo cita y les otorga el certificado. Festejar esta nueva edición del Parlamento, festejar que Juan, el concejal Juan Rosberg, junto al concejal Pablo Velázquez, se han puesto al frente de esta edición, que sin duda, como decía Fernando, va a ser de gran éxito. Y la virtud, la importancia que tienen estos parlamentos es poder tener distintas miradas, distintas visiones, distintas percepciones y distintas vivencias de la ciudad de Posadas para poder trabajar en lo que es la legislación y en la construcción de una ciudad que sea realmente para todos y para todas. Por eso siempre festejamos cuando tenemos un Parlamento del Consejo Liberante, ya sea el Parlamento Estudiantil, el Parlamento de la Mujer, el Parlamento de las Personas con Discapacidad, porque permiten esto, permiten la construcción de una ciudad que realmente nos incluya a todos y a todas. Así que desearle el mayor de los éxitos a cada uno de los que va a estar participando en esta edición y a los equipos de trabajo que van a estar acompañando sin duda cada una de las etapas que vamos a ir viviendo. Esto que se hace sin la difusión no llega a toda la sociedad como queremos que llegue y se puedan integrar muchas personas con distintas discapacidades, puedan participar y lograr uno de los objetivos principales que es traer a la realidad municipal la perspectiva de las personas con discapacidad. A nosotros nos sirve ese análisis para ir rompiendo día a día, superando las barreras que obstaculizan la verdadera inclusión y la participación de las personas con discapacidad en nuestra sociedad. Seguidamente voy a leer el cronograma de cómo va a ser. Hoy estamos lanzando el Parlamento de Personas con Discapacidad y hasta el día 10 de octubre los concejales están invitados a designar dos parlamentarios para que los representen en su banca. A partir del 10 hasta el 24 se invitará a participar a instituciones y centros de detención a las personas con discapacidad. El día 30 de octubre a las 9.30 horas en el recinto se realizará una capacitación legislativa para los parlamentarios. Esto es para instruirlo en cuanto a la elaboración de proyectos y el debate. Hasta el día jueves 7 de noviembre a las 18 horas tendrán tiempo para la presentación de los proyectos que elaboren los parlamentarios. El día 13 de noviembre se desarrollará un ensayo previo en la sesión parlamentaria o la sesión preparatoria. Y el día 14 de noviembre a las 9 horas se realizará la sesión del Parlamento Municipal de Personas con Discapacidad. Bueno, como novedad ya lo mencionaba el presidente del Consejo Deliberante como novedad este año en simultáneo a la sesión se realizará la exclusiva a partir de las 9 horas en la vereda del Consejo Deliberante. Y se desarrollará el ciclo Cultura Sobletablas en el estacionamiento del HCD en el cierre con números artísticos donde personas con discapacidad no delitarán con su talento. Yo este año quiero darle un agradecimiento también especial al concejal Pablo Velázquez que se suma a participar y que, bueno, él seguramente le va a comentar en qué consiste la Expo Inclusión. Así que, de mi parte, muchísimas gracias y sobre todo también quiero destacar el trabajo del Departamento Legislativo a la Prosecretaria Legislativa Mariela Prendoné el trabajo que viene haciendo y también ya desde ya reconocer el trabajo que hacen los departamentos de protocolo y ceremonial, prensa y todo lo que está afectado a este Parlamento porque realmente hacen un gran sacrificio en pos de la inclusión que anhelamos todos.